La Octa Expansión es sin duda alguna una de las mejores experiencias que he tenido jugando videojuegos, y no, no estoy exagerando, realmente todo lo que es este simple DLC es magnífico, supera con creces el modo historia tanto de Splatoon 1 como de Splatoon 2, pero vamos por partes. Como ya todos sabemos la Octa Expansión es un DLC de pago de Splatoon 2 que salió en 2018, siendo una especie de modo historia 2 para el juego, que como ya dije supera bastante cualquier otro modo historia de Splatoon, ya que estos modos suelen ser bastante simples, con una historia muy sencilla y hasta un poco repetitiva, ya que lo más interesante de la historia es lo que se encuentran los pergaminos más que lo que pasa en el juego en sí. Además en general son bastante repetitivos y aburridos, no hay mecánicas interesantes, son básicamente un tutorial glorificado, mientras que la Octa Expansión es todo lo contrario en todos los sentidos. Empecemos hablando por la dificultad, las mecánicas y los niveles en sí, para empezar, a diferencia del modo historia principal, cada nivel es diferente, en ningún momento sientes monotonía o que sea repetitivo o aburrido, sino todo lo contrario, hay mucha variedad en los niveles. Por ejemplo, hay niveles que solo puedo usar cierto tipo de armas o cierto tipo de bombas, otros sin usar armas siquiera, otros no gastar la tinta que obtienes, otros con límite de tiempo, otros son batallas competitivas, otros matar cierta cantidad de enemigos, otros resolver puzles o tener mucha paciencia, en fin, hay mucha variedad. No hay un solo tipo de nivel, además estos niveles tienen una mayor dificultad, muchísima mayor dificultad que los del juego principal. En serio, hay algunos demasiado enfermizos, algunos llegan a ser bastante frustrantes, sobre todo, bueno, problemas para mí, lo más frustrante fue uno en el que tenías que no gastar mucha tinta, porque no podía recuperarla, y era rompecajas y ese me costó demasiado completarlo, la verdad. Además, es un poco más libre de escoger los niveles, ya que puedes elegir cuál ruta tomar, o sea, si se te complica mucho un nivel, puedes simplemente saltártelo, ir de otro nivel, y después volver con más calma, y esto no se puede hacer en el modo principal. Y esto hace que por lo menos para mí sea bastante más interesante, bastante más llevadero, lo cual es un pequeño detalle, pero me gusta mucho, en general me gusta mucho lo que es el tren, ver los vagones, poder salir de ellos, ver a los pasajeros, es increíble, todo este ambiente, todo esto de ver a los pasajeros, de poder salir del tren, de ver ahí el maldito teléfono, todo eso. Esto me lleva a hablar de su ambientación, su estilo, y su música, joder, de mis cosas favoritas, toda la autoexpansión tiene un estilo retro, que me encanta, me fascina, amo toda su ambientación, tan oscura y nostálgica, desde como ya mencioné en el tren, hasta la ambientación de los mismos niveles, con cosas flotando, que pues son cosas bastante retro, pero además, todo en los niveles, y bueno, en general en todo el juego, se siente bastante solitario, como una hora bastante, eso, solitaria. Los vagones del tren, por ejemplo, o la estación, no hay muchos pasajeros, está todo oscuro, en los niveles, sobre todo en los más calmados, se llega a sentir un ambiente deprimente incluso, vacío, solitario, ya que no estamos en la superficie, y esto si bien también sucede en el monstruo principal, aquí se nota más, ya que estamos aquí en las profundidades, aquí sí se siente más, no sé, más solo, aquí es donde los Octonings fueron condenados a estar, por eso realmente quieres ir a la superficie, quieres ir al mundo de los Inklings en primer lugar, ya que mientras que el mundo de los Inklings es muy colorido y vivo, aquí es todo lo contrario, siente oscuro y muerto, realmente no hay mucho que hacer aquí, por eso es que realmente quieres ir a la superficie, porque aquí es donde en la gran batalla territorial, los Octolings fueron condenados a estar, y no es algo bonito, se ve bastante, como ya he repetido, deprimente. En general, hay mucho contraste entre ambos modos de historia, y esto se logra también gracias a su impecable música, desde temas tranquilos y relajados, en niveles pues, donde necesitas más paciencia, hasta temas más movidos y frenéticos, pero mi favorito sin duda alguna es Fly Octo Fly, que joder, ese tema es increíble, me llena de energía, de motivación, de hecho es mi tema favorito no solo de Splatoon, sino de todos los videojoses en general, pero, de verdad, creo que lo mejor de este juego es, sin duda alguna, su historia, ya que sorprendentemente es bastante oscura. A ver, somos una Octoling que, como ya dije, y lo repito, los Octolings en este mundo fueron condenados a estar en el subsuelo, en las profundidades, básicamente, mientras que los Inklings están gozando ahí arriba, así que, pues, muchos Octolings tienen la ilusión de poder mejorar, de poder irse a ese lugar, a la superficie, y, pues, eso somos, somos una Octoling con la ilusión de ir a la superficie, de ir al mundo de los Inklings, y esto lo haremos con la ayuda del Capitán Hibion, Perla y Marina, que, por cierto, aquí las llegamos a conocer bastante más, y las veremos interactuar bastante, en una especie como de chat, lo cual me encanta, desde las batallas de rap de Perla y de Capitán Hibion, hasta ver cómo se conocen mucho Perla y Marina, cómo se estiman demasiado, cómo se conocieron incluso, y etcétera, me gustan mucho todas esas interacciones que hay en el juego, sin duda, Perla y Marina son de lo mejor, otro personaje que también sale y que me gusta mucho es el Agent 3, me gusta mucho lo que hicieron con él, y me gusta mucho su participación, excepto su maldita botella final, que es una mierda, pero lo mejor, y la razón por la que digo que esta historia es bastante oscura, es por el villano, Tartar, ya que este villano es realmente cruel, inteligente y manipulador, nada que ver con lo que es DJ Octavio, para empezar, Tartar lo que hace es a estos Octolings que tienen el sueño de ir a la superficie, los ayuda, entre comillas, y los ilusiona con irse a este lugar, les hace la promesa de irse al paraíso soñado, pero todo esto para ponerlos a hacer muchas pruebas bastante difíciles, solamente para que los mejores, para los que logren pasar estas pruebas, será este paraíso soñado, aparentemente, pero una vez que los completa, una vez que ya están ilusionados, que ya van a ir a la superficie, cuando se meten a una especie de licuadora gigante, básicamente los tritura, vivos, literalmente, para hacer una especie de mucosa verde, de cadáveres, para lavarle el cerebro a los demás Octarianos, ya habíamos visto el control mental anteriormente en la saga, no es la primera vez, pero aquí es diferente, ya que tan solo en Splatoon 2, la historia es que DJ Octavio secuestra a Mar y la controla, pero la controla a través de la música, a través de unos lentes y todo esto, pero aquí no, aquí no los controla tal cual, sino que los mata y los vuelve zombies que siguen órdenes, y así, lleva bastante Octonins asesinados, solamente ilusionándolos, triturándolos, y con ese jugo, hace más zombies, y así sucesivamente, y esto mismo lo confirma Marina, con la frase esa que, no muestran signos de vida, básicamente esto es a lo que él le llama sanitización, él quiere sanitizar su ejército, cual suena algo bastante enfermizo, incluso podría sonar como alguna teoría o creepypasta, pero no, esto es literalmente lo que pasa en el juego, básicamente esta sanitización les quita toda voluntad, todo razonamiento, toda posibilidad de pensar o manifestarse, para solamente seguir ciegamente órdenes, y pues ser básicamente más aptos para el combate, y lo peor es que básicamente nuestro destino es convertirnos en esto, solamente somos un Octoling más, de no ser porque la gente nos salva, así habríamos terminado, y lo peor de esta sanitización, es que como se hace a través de una especie de licuadora, el propio Octoling es el mismo que lo está recolectando, al menos de estar jugando este juego y él lo recolectando, no sabes bien exactamente para qué se va a usar eso, ya que, o sea, estamos hablando de que es una licuadora, sabemos para qué se usa una licuadora, pero en este mundo no lo saben, y de hecho cuando la Octoling muy inocentemente se toma fotos sonriendo frente a los artefactos que se acaban siguiendo, porque está pues ilusionada, está feliz porque lo está logrando, a la vez nos estamos dando cuenta de que es posible que esa entrada al pariso soñado no sea lo que esperan precisamente, y por si todo esto fuera poco, todo esto, la sanitización y todo esto, lo peor de este villano, es que básicamente su plan es hacer un genocidio, quiere matar a toda la especie dominante, a todos los Ziklings y Octolings, aparte de eso, este villano es una máquina creada por el ser humano, entonces básicamente lo último que queda de nosotros, del ser humano, es lo que quiere acabar con todos ellos, lo cual es una sensación bastante inquietante, la verdad, pero bueno, sin duda, Tartar es un gran villano, imponente, perturbador y despreciable, por último, hablemos del final, un final hermoso, realmente me encanta este final, es emotivo, es épico, es increíble, es simplemente perfecto, todo este final es magnífico, que la batalla final es una especie de batalla territorial, la primer parte al menos, después de esto, cuando ya Perlita saca su megáfono y vamos a dispararle, él nos dispara con otras cosas, que son como unas licuadoras con un líquido dentro, que ya sabemos que es ese líquido, ¿qué quiere decir esto? que pues obviamente, los restos de estos Octolings triturados, son todos los otros Octolings, que al igual que nosotros pasaron por las mismas pruebas, solamente que la diferencia es que a ellos nadie los rescató, y es con eso con lo que nos atacan, tanto el Capitán Givión, como el Agente 8, y estarían allí en esas licuadoras. También hay otras cosas, como el momento en que el Agente 8, logra salir por primera vez a la superficie, es un momento muy hermoso, te llena mucho de alegría, de esperanza, por fin lo logró, logró llegar al paraíso soñado, logró salir para poder mejorar su vida, yendo a un lugar donde no sabe si la van a aceptar o no, porque esa especie puede que sea mal vista, pero aún así, tiene la oportunidad de salir, de mejorar, de salir a la superficie, y ver ese momento, como por primera vez la luz del sol la refleja en la cara, es hermoso, ver como sale de la oscuridad, en una especie de elevador, hacia la luz, y después sale y ve este lugar, es increíble, ver su, la expresión en su rostro, ver esa emoción, es simplemente hermoso, y ya cuando por fin logramos derrotar a Tartar, y este muere, diciendo que volverá con su creador, ver como por ejemplo Marina y Perlita se abrazan, como Agente 8 sonríe al ver al Agente 3, hay mucho compañerismo, acompañado de un soundtrack hermoso, perfecto, inmejorable, y ya, incluso ver los cretos es hermoso, no sé, esta, toda esta secuencia me gusta mucho, de ellos sentados mirando hacia el horizonte, es muy bonito, con este final sentí algo, que no había sentido, hace muchos años jugando videojuegos, he jugado muchos, pero muchas veces cuando me los termino, es como que, pues ya, al siguiente, pero este, me marcó, me, no sé, es un sentimiento único, en general, todo este DLC me dio un sentimiento como de, nostalgia, como de melancolía, no sé, y es que no hace mucho que lo jugué, de verdad, este DLC es una obra maestra, que de hecho está muy infravalorado, pero bueno, eso fue todo por mi parte, veremos que nos depara el futuro en Splatoon 3, dudo mucho que el modo historia de Splatoon 3, supere el octo expansión, porque este deberá dejó la vara demasiado alta, pero bueno, solo el tiempo lo dirá, muchas gracias por ver, adiós. ¡Gracias!